Nuestro invitado de hoy vio de adolescente luces de Bohemia de Bajinclan y se dijo a sí mismo que el viacrucis que caminó Max Estrella aquella noche, Camino del Calvario, en una España gris y triste, él iba a caminar al revés. Lleva a sus espaldas un par de décadas de una carrera guiada por el desafío. Tiene ganas de vengarse de la gente con el alma fea y muchas noches en el teatro kamikaze le dice con un placer perverso a la gente que apaguen el puto móvil, que no lo pongan ni siquiera en vibración, que lo apaguen, coño, y le obedecen. Quizá por eso mismo, de vez en cuando, les planta cara y les dice que su voto no debe valer lo mismo que el voto de los que han hecho de la soledad un altar y del conocimiento un mesodos, un camino. Estudiando ciencia política, seguro que entendió que el mejor maquiavelo era el que al anochecer, cuando regresaba derrotado de la mediocridad que él ignoraba a su casa, cambiaba sus ropas por túnicas blancas y se ponía a dialogar con los clásicos. Donde empieza el arte, donde acaba la política y le gusta la frivolidad, solo si es profunda. Y todos dicen que su trabajo dignifica su profesión. Buenas noches, Israel Elejalde. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por estar aquí con nosotros en la frontera. Empecemos por el principio, ¿no? Prácticamente creciste en la sede central del Partido Comunista, acompañando a tu padre. ¿Cómo es eso? Pues sí, mi padre pertenecía al Partido Comunista, era sindicalista de Barreiros, de aquella época, o sea, de los fuertes. Y yo recuerdo, pues, con esos cuatro, cinco, seis años, estar allí en el Comité Central y, bueno, me dejaban... Mi padre hacía cosas y yo sé que me dejaban, iba de unos a otros. Y allí crecí y recuerdo esas conversaciones con esos cigarros, que ahí todavía se fumaba. O sea, que a lo mejor estuviste a la noche que se toma la decisión de dejar de lado la bandera republicana y asumir la bandera española. Pues, eh... ¿Qué te vas a ver? Puede ser. Tengo algunos recuerdos así, como vagos, que yo creo que ya no pertenecen a que yo lo recuerde realmente, sino que al final el recuerdo se configura porque te lo van contando. Y, por ejemplo, si tengo un recuerdo, la sensación de... A mi padre, en una de las manifestaciones en Casa de Campo, cuando se legalizó, pues uno, un guerrero de Cristo Rey, disparó a un compañero suyo y yo estaba con él. Mi padre siempre contaba en estos y yo tengo la sensación de que recuerdo aquello. Pero estoy casi seguro que no, porque creo que tenía tres años o cuatro. Pero es una cosa que se contaba siempre en mi casa y que a mí me parecía que tenía que ver con la leyenda de todo eso, lo que era la lucha por la democracia en aquellos momentos, que para mí fue muy importante. ¿Y eso influyó en que empezaras a estudiar ciencias políticas? Pues sí, influyó bastante porque yo empecé a hacer teatro, pero no lo veía nada claro. Empecé con 13 años y cuando de pronto con 17 tenía que elegir qué quería hacer, pues decidí hacer ciencias políticas porque era una cosa que siempre me había gustado y, bueno, en mi casa se hablaba muchísimo de políticas. También la verdad es que fue un momento de gran conflicto con mi padre, porque no hay nada peor que con 18 años empezar a estudiar política y empezar de alguna manera a contrastar aquello que él te ha dicho y que tú de pronto ves de otra manera. Fue un momento de muchísimos conflictos políticos, pero es algo que recuerdo también con cariño. Hace un par de años, en primer día de clase, un alumno me dijo, profesor, preguntó, porque usted es Venezuela y su comportamiento, y dije, ¿por qué me dices eso? Que en mi casa se comenta. Y digo, bueno, bueno. Cuando llegó la Navidad, el alumno en clase, no, en Navidad no, al final del curso levantó la mano delante de la clase y dijo, profesor, quiero darle las gracias. Dije, ¿por qué? Dije, porque es la primera vez que gracias a estas clases he podido ganar el debate en las escenas de casa. Oye, ¿y cruzaste teatro y ciencia política? Bueno, crucé, vamos a ver, yo creo que el teatro y la política están cruzados ya de por sí. El teatro es un acto político. Si pienso y lo ejerzo así, que cualquier cosa que hagas encima de un escenario en sí mismo ya es un acto político. Hasta la comedia comercial más banal, aparentemente, está defendiendo un ordenamiento y una serie de valores. Con lo cual siempre hay política detrás de todo el teatro. Y sí, lo crucé al final en tercero de políticas. Yo ya pensaba que me iba a dedicar a eso, pero de pronto se cruzó otra vez el teatro y decidí intentar hacer como las dos cosas a la vez. Lo que pasa es que creo que es bastante difícil. Bueno, solamente lo ha hecho Tony Cantoy, creo que no ha ido muy bien, así que prefiero dedicarme al teatro. Ni para la política, ni para casi nada. Los actores son crónica y testimonio de los tiempos. Que decía el bono de Hamlet. ¿Estaba loco Hamlet o estaba cuerdo? Decía, no me acuerdo, Walt Whitman creo que era, decía que estaba un poquito menos que loco y un poquito más loco que cuerdo. Está en una frontera indeterminada. Yo siempre he pensado que Don Quijote no estaba loco porque dialogaba, mientras que Hamlet monologaba y los que monologan terminan zumbados. Bueno, él tiene algo de zumbado, sí, tiene algo de zumbado, pero a la vez tiene una gran capacidad de análisis. O sea, no creo que llegue a estar zumbado del todo. Tiene esa pequeña turbación que creo que tiene que ver también con el dolor profundo que él siente, porque al final es un hombre que está transido de dolor. Por la orfandad. Te lleva a un punto de fuga. ¿Qué es el teatro para ti? Pues mira, el teatro es, primero empezó a ser como toda una profesión y por tanto es una forma de ganarte la vida y ahora ya es una forma de ver la vida. Es una forma de, me configura absolutamente, me ordena. Es un lugar donde gano dinero, evidentemente, porque tengo que vivir, pero sobre todo me ocupa todo el tiempo, toda mi vida, me configura. No hay nada que pase alrededor de mi vida que no tenga que ver de alguna manera en algún momento con el teatro. Es mi manera de expresarme, es mi manera de sentirme útil, tanto de manera individual como sobre todo de manera social. O sea, todo lo que ves lo traduce de alguna manera a una representación. Sí, de alguna forma sí. Decía Treplev, un personaje, el escritor de La Gaviotra de Chekhov, que decía, estoy trabajando constantemente, es inagotable, estoy agotado, porque todo lo que pasa aquí, lo que estás hablando tú ahora mismo, voy a llegar a casa y lo voy a pasar a una libreta. Esto es parte del trabajo actoral, del trabajo artístico en general. Cualquier cosa que te pasa en tu vida, de alguna manera la estás grabando, porque sabes que en un momento u otro vas a poder utilizarlo. Da más dinero la televisión que el teatro. Mucho más, sí. ¿Y más satisfacciones o menos? A mí menos. Yo soy actor de teatro, me dedico a esta profesión por el teatro, nunca dejaré de hacer teatro. Después también me gusta mucho la tele, el cine, las disfruto cuando las hago, pero nunca dejaría de hacer teatro. ¿Disfrutas haciendo series de televisión, por ejemplo? Sí, sí. Cuando la serie más o menos está bien y tus compañeros están bien, te lo puedes pasar bien. Es una forma de trabajar totalmente diferente a la del teatro. No tengo esa satisfacción plena que me provoca el teatro, cuando hago teatro y me salen las cosas como yo creo que tienen que ser, pero sí, sí, sí puedes disfrutar. Sí puedes disfrutar de la televisión y yo he disfrutado de la televisión. Lo que pasa es que el teatro tiene esa unicidad del momento irrepetible. Sí, tiene esta cosa de la comunión, de alguna manera. El teatro finalmente es un acto social que ocurre en presente y que ocurre ahí. No hay trampa ni cartón. Ellos están, saben que... Yo sé que ellos están, ellos saben que yo sé que ellos están y jugamos todos a fingir que nos creemos cosas que todos sabemos que son mentira. Y al final en la búsqueda de la mentira es donde se encuentra casi siempre la verdad, porque la verdad nadie sabe qué es. Entonces ese juego creo que además provoca unas sinergias entre los actores y el público que son irrepetibles en otro medio. Me apasionó la película Birdman, de aquel tipo que era famoso representando a un superhéroe en el cine y que él lo que quería era hacer teatro y liberarse de alguna manera de ese ego tan enorme que te da el cine y que en cambio el teatro te lo coloca en su justo lugar. Sí, bueno, el teatro también te puede colocar ese ego. La lucha con el ego es una lucha constante. Como dice David Foster Wallace, nuestra configuración natural por defecto es egótica, es narcisista y ahí está la educación para intentar recordarnos que aparte de nosotros existen otras personas afuera. No te olvides de que eres mortal. Oye, el teatro Pavón Kamikaze se ha convertido en un espacio obligatorio del Panorama Cultural de Madrid. Pues eso me gusta pensar. Creo que hemos hecho un gran trabajo en tres años. Es un trabajo de lo que me siento muy orgulloso porque creo que hay muchísima gente implicada. Las cabezas visibles somos los cuatro socios que empezamos la aventura, pero detrás de esos hay un equipo maravilloso de gente que pelea cada día por poner el Pavón, que en principio es una iniciativa privada, aunque ahora ya hemos conseguido que tengamos una cierta ayuda pública, colocar el Pavón de alguna manera como buque insignia del Teatro de Madrid. Oye, en un enemigo del pueblo al cual pude asistir, hacíais algo como muy peculiar, ¿no? Cuéntanos corriendo. Bueno, en el enemigo del pueblo había un momento que se hacían tres preguntas. Al principio contabais al público, venga, hacéos los guays, ¿no? Sí. Opinad así en abierto sobre cosas para decir que sois estupendos. Se les ponía un dilema moral, ¿no? Se les decía, ¿tú crees de alguna manera la democracia? Era una pregunta muy abierta, evidentemente. Todo el mundo decía sí o no. Casi siempre decían sí, aunque había unos días que había gente que decía que no. La segunda pregunta es, ¿tú crees en la libertad de expresión? Muy bien. Y entonces después explicaba que evidentemente la libertad de expresión en este país a veces tiene un precio y eso obliga a que gente, por ejemplo, como nosotros en el Pavón, pues a lo mejor tengamos que callar determinadas cosas. Y entonces se decía, si estás de acuerdo con la libertad de expresión, entonces dejaremos de hacer la función en apoyo a esta libertad que está siempre en peligro. Si no estás de acuerdo, seguiremos haciendo la función. Y entonces se hacía una trampa moral que de alguna manera tiene mucho que ver con lo que hablaba después en la función enemigo del pueblo. Y les hacíais votar y solamente una vez, ¿no? Solamente una vez en un ensayo general, porque la gente no tenía el bolsillo, no habían pagado. Entonces ellos dijeron que no y se fueron. Pero todos los demás con el bolsillo pagaron. Yo recuerdo que fui con Pablo Iglesias y nos quedamos él y yo y otro loco diciendo suspendemos y la gente nos miraba unas narices. Claro, pero el enemigo al final habla de eso, habla de cómo todos están de acuerdo en que hay un problema en la potabilizadora y hay que cambiarla y que eso va a tener un coste para el pueblo. Al principio todo está de acuerdo, pero cuando se traduce el coste y se dice oye, vais a perder puestos de trabajo, pues la gente dice, bueno, no, no, entonces no. Cuidado, cuidado, sigamos como estamos, ¿no? Y eso después lo llevabais, después de la obra, que era una actualización, ¿no? De la obra de Ibsen, llevabais a otra pregunta a la gente, ¿no? De si realmente las decisiones se deben tomar democráticamente o no. O si realmente votar como vota esa gente, ocultar la putrefacción de las aguas del balneario es una decisión que se pueda tomar democráticamente. Sí, bueno, es un debate muy antiguo, claro, que tiene que ver con si todo el mundo vale el voto de todos, debe valer lo mismo, ahí está esa tensión, ¿no? Es decir, ¿tú puedes tener derecho para votar una cosa en la que no tienes conocimiento? Sí o no. Bueno, ahí se lanzaba, era una provocación de alguna forma. Yo te veía disfrutando porque en el argumento acorralabas a la gente y... Yo disfrutaba mucho de la provocación, o sea, yo sí que creo en esa cosa que decía John Stuart Mill, que hay que ponerlo todo en cuestión, que esa es la única manera, de alguna manera, de que la verdad que salga se haga siempre reforzada. Yo evidentemente no creía que el... yo creo que todo el mundo, el voto de todo el mundo vale lo mismo, se ha hecho, se ha peleado mucho por eso, pero es verdad que está bien provocar ese tipo de, de alguna manera, de pelea, de tensión y que la gente tenga que repensar por qué hemos llegado a esa conclusión después de tantos años. Está bien recordar por qué se ha llegado a eso, ¿no? Como un proceso constituyente que te obliga a repensar por qué determinados artículos de la Constitución. Y hablando de la Constitución, ¿cómo no hablar de Jauría, no? Es decir, de esa patada a cualquier tipo de acuerdo de convivencia con muchos problemas, ¿no? Jauría también es una obra que no te deja igual, ni después de hacerla, ni después de dirigirla, ni después de verla. Para mí Jauría es una de las cosas que me siento más orgulloso como productor y como director del teatro. Nos han dado muchos palos cuando decidimos hacer ese montaje, muchos palos de gente que considero cercana a nuestra ideología, a nuestros sentimientos, a nuestras pulsiones, porque consideraban que no teníamos derecho a tocar esto. Creo que hay un problema en este país con la ficción, creo que hay un problema con saber para qué sirve el arte, sinceramente. Y entonces nos pusieron en entredicho que nosotros lo que queríamos hacer era mercantilizar un hecho tan doloroso como lo que le pasó a esta chica y todo lo que ha ocurrido al revés. Pero es como si le hubieran reprochado a Goya pintar los fusilamientos del 3 de mayo. Exactamente, eso es lo que pienso yo. Pero evidentemente nosotros sabíamos que corríamos un riesgo porque era un tema muy delicado y un tema muy candente y muy cercano a nuestra realidad. Y sobre todo porque hay una persona, que no sabemos dónde está, pero está en esta ciudad además, que ha sufrido eso. Lo que pasa es que creo que el resultado es inapelable. Y creo que ese montaje al final confluye todo para lo que existe el arte de alguna manera, para lo que existe el teatro, para reflexionar sobre un hecho social, para hacernos mejor, para que esto cambie de alguna manera. Creo que hay una denuncia detrás de Jauría que es muy poderosa y que espero que sirva para cambiar algunas leyes que creo que no están bien, pero sobre todo espero que sirva para cambiar a algunas personas que van a ir a ese teatro y van a reflexionar sobre algunas cosas. Claro, porque no presentaba a la manada como un grupo ajeno a cualquier tipo de humanidad, sino que cualquiera podíamos formar parte de la manada. Eso es lo estremecedor de la obra. Nos hemos comido el tiempo. Déjame preguntarte para marcharnos, hacer un teatro comprometido no siempre es permitido. Y tú eres amigo, por ejemplo, de Willy Toledo, una persona que por sus opiniones políticas recibe un castigo constante. De la misma manera que determinadas opiniones no son bien recibidas en este país y reciben muchas presiones de sectores que no quieren realmente que la libertad de expresión pertenezca a la gente. Sí, bueno, hacer teatro, dedicarse al mundo de la opinión es peligroso y hay que luchar por eso. Yo, afortunadamente, nunca he sentido esa presión de una manera directa, la he sentido en el ambiente de alguna forma y sé que cuando haces determinadas cosas y tocas determinados temas, pues hay gente que se va a molestar. En el teatro lo único que pasa es que somos tan pequeños que, afortunadamente y de momento, importamos poco. Y eso nos da una enorme libertad. Por eso es bueno ir al teatro, porque en el teatro encuentras voces que no están mediatizadas por los medios ni por la necesidad de un éxito. Al fin y al cabo yo solo necesito 350 personas cada noche que se meta en mi teatro. Es un ejercicio de humildad. Hacer y ver teatro, sin duda alguna, ¿te cansas pensando en tus futuros proyectos, como decía Neruda, de ser hombre? No me canso porque es agotador a muchos momentos, pero el teatro casi siempre te da, o sea, te recibes lo que le has dado a él. ¿Proyectos en marcha? Muchos. El pavón no para, el pavón no para. El año que viene ya tenemos muchas cosas y ahí estaré trabajando. Sí, sí. Pues muchas gracias Israel Elegalde, teatro, pavón kamikaze, permítanme humildemente decir que no se pierdan casi nada de lo que allí se estrena. Y si tenéis la posibilidad de ver Jauría, no os lo perdáis, porque forma parte, lo que hizo la manada de la historia de nuestro país, y esa obra de teatro forma parte de la mejor respuesta que podía imaginar nuestro propio país a esas barbaridades. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias a ti. Y a vosotros, tres obedientes, hasta mañana.